¡Buenos días, don Pedro! Buenos días. ¿Le pasa algo, doña Terri? Otra vez con bursitis. Y para colmo, Jessica no viene a preparar el desayuno. Eso le pasa por ser tan permisiva con la servidumbre. Con permiso. Doña Terri, doña Teresa Fernández. ¿Qué sucede, don Pedro Castellón? El baño tiene hongos. No puede ser. Claro que sí. Jessica tiene dos días de no lavarlo. Bueno, en cuanto llegue le digo que lo lave. Doña Terri, doña Terri, Jessica no ha llegado. Jessica me va a oír. Lleva tres días llegando tarde. Porque usted se lo permite. Doña Terri, a mí no me gusta quejarme. Perdón, doña Terri, perdón. Pero llevo varios días diciéndole a Jessica que me planche esta ropa y no hay manera que lo haga. Paquito, ¿cómo seguiste del ojo? Bueno, me estoy poniendo manzanilla a ver si se me baja este orzuelo. Doña Terri, ¿cuándo va a estar el desayuno? Me estoy muriendo de hambre porque anoche Jessica no me dio de cenar. Pues se aguanta. Ya esto es demasiado. Jessica no quiere hacer nada y yo no estoy dispuesta a aguantarle más. Doña Terri, si usted está hablando de Jessica, yo no sé, teneme esto, cariño. Quiero decirle que tiene dos días de no limpiar mi habitación. Y ayer lo único que hizo fue pasar la escoba solo por donde pasa la suegra. ¿Cuál suegra? Don Pedro, ¿qué le pasa? Don Pedro, ¿por qué no va a quitarse esa espuma? Se le está saliendo la rabia. Buenas. Jessica. ¿Qué son estas horas de llegar, ah? ¿Qué son estas horas de llegar, ah? ¿Qué son estas horas de llegar, ah? Pero por favor, por favor salgan, salgan por favor. Yo nada más quiero llevar a Chézica, pobrecita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chézica, yo he recibido ya muchas quejas de parte de los inquilinos. Quiero saber si es que usted ya no quiere trabajar aquí. Doña Tere, no es eso. Pero entonces, ¿qué es? Usted recibe un salario. Tiene que cumplir con un horario y además hacer las cosas bien hechas. Tiene razón. Bueno, entonces que no suceda más esto. Vaya y se pone el uniforme, por favor. Con permiso. Pro. Algo le pasa a Chézica. ¿Verdad que sí? No interrumpió, no protestó. No, 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 no. Si no dijo nada, la escuchó respetuosamente. ¿Le habrá pasado algo? Sí, me actuó como otra persona. ¿Será que está enferma? Doña Tere. Doña Tere no me diga que está pensando lo mismo que yo. Ay, Cata. Ay, Doña Tere. Está embarazada. Doña Tere, hay que entrevistarla muy, pero muy sutilmente. Jessica, ¿por qué está tan pálida? ¿Pálida? Sí, pálida. ¿En serio? Jessica, usted no siente así como... como náuseas. Bueno, sí, a veces. Pero solo cuando me abuso con los dulces. ¿Por qué? No, no, no. Por nada. Cata, ¿usted qué cree? Yo casi que puedo asegurarlo, Doña Tere. Lo que haría... Por... Jessica. Jessica, cariño. Jessica, cariño, no te pongas así. No penses que yo soy un chismoso por lo que le dije a Doña Tere. Lo que pasa... Tranquilo, Ricky. Hiciste lo correcto. Pero no me hables así tan seria. Me siento mal. Yo abro por vos. Ya. ¡Jorleni, Jani! ¿Cómo estás? Tu hermanita. ¿Qué pasó, Jorleni? Bueno, que se te olvidaron las llaves y no voy a estar en la noche. Toma. ¿Cómo se dice? Gracias. Bueno, hasta luego, muchachos. Jessica, feliz cumpleaños. Se me ha olvidado. ¿Cómo? Está cumpliendo años. Sí, 21. Se está haciendo viejo la chiquilla. Hasta luego, chicos. Chao, Jorleni. ¡Jorleni! ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Ya! ¿Qué pasa? Ricky, que nadie se entere, por favor. Ay, pero ¿por qué no? Cumplir años me deprime. ¡Me deprime! ¿Qué? Sí, pero si solamente es un año más que yo. Así como lo oyen, deprimida porque cumple años. No puede ser. No hay nada más lindo que cumplir años. Bueno, depende, doña Tere, porque si yo fuera a cumplir los años que tiene usted... ¿Cuántos años está cumpliendo Jessica? 21, como yo. 21, pero si está empezando a vivir la vida. Bueno, lo que pasa es que debe ser muy frustrante para Jessica tener 21 años y no tener novio. ¿Y lo que le falta para conseguirlo? No la estimulen tanto. Realmente, a Jessica no le interesa que ustedes se enteren de su cumpleaños en primer lugar porque no le gusta. Y después porque siempre la ha pasado sola. ¿Muy sola? Muy sola, Paco. Por eso está frustrada. Pobrecita, yo tampoco me acordé. Ay, no, me van a hacer llorar. Doña Tere, tengo una idea. Ajá. ¿Por qué no le hacemos una fiesta? ¡Ah, sí! Ay, me parece una idea maravillosa. Yo voy a ir a decirle algo bonito. Disimuladamente. Paquito. Discreción. Cuatro por cuatro. Cuatro por... Don Paquito, ¿cuánto es cuatro por cuatro? Ah, cuatro por cuatro. Bueno, es un doble tracción. No voy a dejarlo. Estoy hablando de matemática. Ah, matemáticas. Ah, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Pues cuatro por cuatro igual dieciséis. Sí, 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 dieciséis, ¿verdad? Claro. Hace tanto tiempo que dejé de estudiar. Me siento toda rumbrada. Bueno, pues nunca es tarde para quitarsele rumbre. ¿Le puedo contar algo? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Hoy es tu cumpleaños. Ricky. ¿Ah? ¿Quién más sabe? Ah, no, no, nadie, nadie, nadie. Es solo yo. Ah, bueno. Don Paquito, es que quiero terminar mis estudios, pero me da miedo, como a mí me costaba un poquito. A ver, no tengas miedo, mírame a mí. ¿Quién iba a decir que yo, un hombre maduro y, pues, sin estudios, llegara a hablar inglés, ah? What is your name? My name is Paco. I am chofer de bus. ¿A usted le costó mucho? Ah, bueno, sí, me costó un poquito. How old are you? You are a very pretty mujer. No entendí nada de lo que dijo, pero suena bien bonito. Ah, thank you. Gracias. Fue mía. Está bien. A la cocina, a la cocina. Vamos a la cocina. Oh, Paquito, Paquito, no le dijiste nada a Jessica que la haga sospechar, ¿verdad? No. Paquito. No, claro que no. Eddie, voy arriba por mis cosas. Nos vamos al museo. Ok, yo creo. Por mi gorra. ¿Aló? Sí, mire, quisiera saber hasta cuándo tengo tiempo para pagar la matrícula del bachillerato. ¿Hasta hoy? ¿Y hasta qué hora? A las tres. Ricky, esto huele delicioso. Ay, doña Tere, definitivamente. La fiesta tiene que ser hoy en la tarde. La fiesta tiene que ser hoy en la tarde. ¿Pero hoy, Ricky? Sí, porque hoy es cuando ella cumple años. Yo le voy a regalar un queque. Ay, a esa golosa. Y yo le voy a traer las cervecitas. Y usted me prepara unos bocadillos de película. Eh, sí, doña Tere, pero si usted me ayuda a que don Pedro vaya a comprar un regalo de parte de todos. Muy buena idea. Don Paquito, don Paquito, tengo que pedirle un favor. Todo menos prestarte dinero. No, 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 no es eso. Vea, lo que necesito es que me vaya a pagar la matrícula al instituto donde voy a estudiar. Queda ahí y tengo tiempo hasta las tres de la tarde, porfa. Jessica, esto queda muy lejos. Tengo que recoger a unos gringos y llevarlos al museo. No me puedo desviar de la ruta. Don Paquito, ¿qué hago? Bueno, pedirle permiso a doña Tere. Si te vas ahora, llegas a tiempo. Jamás me va a dar permiso. Tengo tres días de llegar tarde, ¿no entendés? Lo siento mucho. No te puedo ayudar a hablar con doña Tere. Listo. Ajá, bueno, cuidado con coquetearle a las gringas para sacar propinas. No quiero verme en acuros. Hasta luego. Diosito. Doña Tere, tengo que pedirle un favor. ¿Qué será? Es que necesito irme temprano. Yo mañana le repongo el día, porfa. Pero esto es el colmo. Encima de que llega tarde, pide permiso para irse temprano. Jessica no le da vergüenza. No. Ay, cariño, ¿y por qué necesitas irte temprano? Es que tengo, tengo que, tengo que hacer algo importante. Mijita, lo importante es que haga su trabajo. Y, y, y... Doña Tere, doña Tere, hoy llegan las damas rosadas. Ah, sí, necesito la casa impecable. ¿Qué? Pero, doña Tere... Mijita, vaya y me cambie el bidón de agua. Y no se le olvide hervir el dispensador. Doña Tere, yo siempre lo hierbo. Bueno, Jessica, ya. Cata, hablé con doña Tere para que me deje salir hoy temprano, porfa. Pero, Jessica, ¿cuál es la urgencia que tenés en irte? ¿Me promete que no se lo va a decir a nadie? No, no, te lo prometo. Vea, es que yo hoy estoy cumpliendo años. No. Sí, y quiero hacer algo distinto. Pero, Jessica, ¿estás segura que es solo por tu cumpleaños? Sí. Bueno, la verdad es que no creo que te dé permiso. Primero, porque tenés tres días de estar llegando tarde. Y segundo, porque doña Tere está muy mal de la bursitis. Sí, pero, pero estoy apurándome para dejar todo terminado. Porfa, porfa, porfa. Bueno, 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 está bien. Veré qué puedo hacer. Gracias. Es que ven aquí, Jessica, está en la cocina. Cata. Espérate, que voy a hablar con doña Tere. Pero, Cata, es que tengo que terminar el trabajo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué está aquí pasando con el cake? ¡Ay, mi brazo, mi brazo, mi brazo! Perdón. Tengo que limpiar el baño. ¿Qué? No aguanto. Así. No aguanto, pero... ¡Apúrese! Jessica, Jessica, por favor, vaya y limpie el baño de mi cuarto. Ya lo limpio hoy en la mañana. Jessica, ¿quién manda aquí? Doña Tere, doña Tere. Jessica se fue a mi cuarto. Doña Tere, hay que elaborar un plan para detener a Jessica. No me diga que todavía sigue con eso del permiso. Por supuesto, si hace un ratito aquí en la cocina me pidió que por favor la ayudara a convencerla de que usted le diera permiso de irse temprano. Ay, qué susto. Casi me descubre. Está que estoy en un puro nervio. No sé, doña Tere, pero hay que elaborar un plan ya. Sí. Jessica, Jessica, por favor vaya y me lava el baño de mi cuarto. Está hecho un asco. Doña Tere, ¿usted ya lo vio? ¿Es la segunda vez que lo limpio? Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, doña Tere, vea. Yo me estoy esforzando por dejar todo terminado. No me haga perder mi tiempo, porfa. ¿Pero qué fue aquello? Bueno, nunca la he visto tan hacendosa. Me encantaría que cumpliera años todos los días. ¿Cuál era el río más largo de América? Doña Tere, tengo un plan para detener a Jessica. ¿Ya sí? ¿Y cuál es? Bueno, quitarle un cablecito al cepillo eléctrico. Ah, culebra malévola. Lo que pasa es que Jessica no se puede ir de la pensión si no termina de limpiarla. Y bueno, va a tener que quedarse esperando a que alguien le arregle el cepillo. ¿Y quién va a hacer semejante grosería? ¿Grosería? Jessica, te llama doña Tere. ¿Y ahora qué le digo? Sí, doña Tere. Jessica. Ajá. ¿Usted ha pensado qué es la vida? ¿Qué? ¿Qué? La vida. Bueno, yo creo que la vida es para que uno se realice. Claro, véame a mí, que no puedo realizar nada con esta inflamación. Ya veo. Se llama ursitis. Sí, sí. Doña Teré, sus amigas comen mucho. Ah, sí, sí, sí. Muchísimo. Qué interesante, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay, lo único que me faltaba! ¿Qué pasa? Ese cepillo hace un momento funcionaba y ahora no enciende. Oye, si casas tú misma, así es la vida. Una vez es sí, unas veces no. Y siguen con lo de la vida. Pero, Jessica, ¿qué le pasa? Maña Teré, ese cepillo no funciona. ¿Cómo que no funciona? Ah, bueno, bueno, sí. Yo veo ahora qué hago. Pero hace un rato no podría abrir una lata de atón y ahora va a arreglar eso. ¿Sí, Jessica? Ah, sí. Por favor. Cata la revisa ahora. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Sí, bueno, está bien. Veré qué puedo hacer. Bueno, mi hijita, para que no siga perdiendo el tiempo, vaya y se pone a planchar la ropa de Ricky. ¿Sí? Doña Teré. Doña Teré. Doña Teré. Doña Teré. Ricky, Ricky, venga y me ayuda con las boquitas. Vamos, vamos. Inmediatamente. Ricky, 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 ¿ahora qué hago? Cariño, vos lo descompusiste, vos lo arreglas. Toma. Yo sé, pero no sé cómo. Métele mano. No sé cómo. Doña Teré, voy a ir a comprar los refrescos. Catalina, me arregló el cepillo eléctrico. ¿El cepillo eléctrico? Sí. Cuando venga se lo arreglo, es un cablecito nada más. Sí, un cablecito. Qué contenta se va a poner Jessica cuando se entere que todo lo que hemos preparado es para que ella se quede en su propia fiesta. Ay, Cata. ¿Cata? Catalina. ¿Ah? Catalina, ¿me puedes traer unos heladitos bien sabrosos? Claro que sí, Doña Teré. Doña Teré. ¿Por qué se quitó el uniforme, Jessica? Porque me voy. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Se va? Doña Teré, yo ya no le puedo trabajar más. Renuncio. Jessica. 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 Pero, Jessica, ¿qué cosa tan urgente tiene usted que hacer para que renuncie así sin ninguna consideración? Doña Teré, es que es algo muy importante, muy personal. Pero, buenas. Feliz cumpleaños. Ya no hay cumpleaños. Ahora es despedida. Jessica renunció. ¿Cómo que se va, malagradecida? Nosotros planeando su fiesta y usted fríamente decide irse. Un momentito, un momentito. Sí que yo sepa, usted no planeó ninguna fiesta, don Pedro. Ah, no. ¿Acaso no fui yo a comprar este regalo en nombre de todos, ah? Basta ya. Si ella renunció, pues no hay fiesta. Pero esa no es manera, don Pedro, de despedir a una magnífica empleada. Gracias, doña Teré. Y gracias a todos. Y gracias por guardarme el secreto, Rita. Pero no te molestes conmigo, cariño. Nosotros te estábamos viendo así tan estresada. Sí, estoy estresada y deprimida, pero no es por el cumpleaños. Bueno, entonces, ¿por qué? Es que... Pero... Ay, no me diga que Cata tenía razón. ¿Con qué? Pues que usted está en estado interesante. ¡Ay! ¡Cata! No, no. Bueno, uno nunca sabe. No, no, doña Teré, no es eso. Es que yo quiero volver a estudiar, terminar mi bachillerato. Pero me da miedo no poder y por eso preferí no decirles. Entonces, ¿por eso usted estaba tan asustada? Sí. Y... Ay, doña Teré, tengo tiempo hasta las tres para matricularme. Ya no llego. Ay, mi hijita, me lo hubiera dicho. ¿Yo la habría acompañado? ¿De verdad, doña Teré? Por supuesto. Bueno, bueno, Jessica, vamos. Yo la llevo en carro y así no perdemos tiempo. Gracias. Gracias. Pero regresan, ¿verdad? Sí. Doña Teré, yo he hecho lo mejor que he podido. Recuerde que yo soy experto en modas, no en aspiradoras. Todo lo que he hecho lo he hecho con la mejor intención, doña Teré. Hasta el destornillador que estaba utilizando. Ya, Ricky, Ricky, por favor. Entre usted y Cata los llevan a un centro de servicio autorizado y ya está. Pero punto. Punto. No se hable mal del asunto. Pero ¿por qué yo? Bueno, está bien. Soy tan feliz de que Jessica estudie y se supere. Eso la va a hacer sentir más segura. Doña Teré, ¿usted cree que realmente a Jessica le cueste estudiar? Si es a lo que oye, lo repite. ¿Tiene una memoria? Bueno, que le cueste es lo de menos. En estas cosas lo importante es la constancia. ¡Oh, sorpresa! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué rico! Doña Teré, vea, este es el recibo del instituto en el que voy a estudiar. ¡Ay, la felicito, mi hijita! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Felicidades, mi querida cumpleañera! Doña Teré, haga los honores. Gracias, don Pedro. Este es un dinerito para la compra de sus libros, Jessica. ¡Buenos, Jessica! Y aquí tiene, de parte de todos nosotros, menos de Paco y Edi que no aportaron dinero. ¡Don Pedro! Con mucho cariño, aportando al desarrollo de su intelecto y al de toda la humanidad.